¡Ay, ay, ay! ¡Al primero la toma! Buenos días, nosotros decidimos la estabilidad de nuestro director. ¡Háblalo! ¡Háblalo! Buenos días, estamos aquí haciendo un plantón en nuestra institución educativa pública del CONCOR porque estamos exigiendo respeto a la institución. No queremos el traslado de nuestra rectora nombrada Elizabeth Castro. Hay una excelente labor con nuestra institución y con nuestros niños, buscando charlas para la droga, buscando charlas para no al abuso de nuestros niños, moviéndose aquí, moviéndose allá, buscando a los docentes en cada grupo para que de un momento a otro, el viernes, nos hablan con el cuento que hay un traslado, lo notifican en horarios fuera de lo habitual de trabajo, que ya se va la rectora para la institución de Caracolín. No queremos el traslado, estamos exigiendo respeto. Que por favor nos respeten la institución. No queremos el traslado de la señal Elizabeth. No queremos, no queremos que se vaya. No queremos que se vaya. No queremos que se vaya. Buenos días, amigos. Queremos, estamos en la institución, como pueden ver, la pública del Concord, donde tenemos un atropello. Nos están ir respetando a nosotros los padres de familia y a nuestros estudiantes. La problemática...